Todo me gusta de ti Te necesito junto a mí Para alegrar mi corazón Que se muere de ilusión Ven, abre mi corazón Y mira que estás dentro de mí A todas horas tú estás En mi mente nada más Eres mi aire pa' vivir No haya que no piense en ti ¿Cómo le haré corazón? Para que tú te fijes en mí A todas horas tú estás En mi mente nada más Te necesito y a ti Ven a alegrarme vivir Sé que te sientes igual Pero no eres capaz De demostrarme tu amor No importa que mi amor Alcance pa' los dos A todas horas tú estás En mi mente nada más Eres mi aire pa' vivir No haya que no piense en ti ¿Cómo le haré corazón? Para que tú te fijes en mí A todas horas tú estás En mi mente nada más Te necesito y a ti Ven a alegrarme vivir Sé que te sientes igual Pero no eres capaz De demostrarme tu amor No importa que mi amor Alcance pa' los dos Somos pequeños de la baja